Muy buenas tardes a todas y a todas. Hoy estamos una vez más en las charlas online gratuitas que hacemos para que se expandan todas las informaciones y los conocimientos. Hoy vamos a hacer un encuentro de nuevas constelaciones familiares, hoy con Alberto Pico, que se llama Soltar el Pasado, Movimientos Sistémicos desde las Nuevas Constelaciones Familiares. Muchos conocen ya a Alberto, algunos no, así que lo voy a presentar formalmente. Alberto tiene una maestría en Nuevas Constelaciones Familiares y es miembro del equipo de consteladores de INCONSPA, que sería el Instituto de Constelaciones Familiares con sede en España. Acompaña procesos personales y sistémicos de integración, reconciliación y crecimiento gracias a un camino de búsqueda personal durante 25 años. Se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas, en la de Filosofía y Teología, en Tocelyn, en Constelaciones Familiares de Bert Hellinger, hasta llegar hoy a las maestrías en las Nuevas Constelaciones Familiares. Realiza talleres, esenciales y online, de constelaciones individual y grupal y facilita cursos de formación de distintos niveles. Alberto lo encuentra en las redes, como Alberto Pico Constelaciones, sigan la página de Facebook, sigan la página de Instagram. Alberto, bienvenido. Bueno, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, somos un grupo bastante grande, lo cual me alegro mucho porque, no tanto porque tengamos que ser muchos, sino que fundamentalmente somos, a ver, estamos como comprometidos con un grupo importante en el mundo en la difusión de las constelaciones familiares, de las nuevas constelaciones familiares. Y nosotros pertenecemos como a una línea, diríamos. Cada persona, cada constelador o cada persona que facilita, digamos, algún conocimiento, tiene como alguna línea personal. Pero acá hay un grupo grande, que seguimos, a Brigitte Saint-Pretier de Rives, que es una consteladora francesa y que ha acuñado, obviamente, digamos, un estilo propio. Entonces, la idea es transmitir a las personas el conocimiento de las constelaciones familiares y no hacerlo privativo solamente, o de consteladores, o que tenga que ser de un camino individual, o un camino superior, o lo que fuera. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar, entonces. Quería darles la bienvenida también a, bueno, a todas en particular, pero hay gente que está de Israel, hay un grupo de Israel importante, el grupo de México, con el cual trabajamos mucho, el grupo de Alemania, de Italia también hay otro grupo interesante, interesante, y creo que de Brasil me parece que también hay algunos. Así que, bueno, bienvenidos, y sé que los oreos son complejos, así que, con Bineros Norio Común, se nos ha hecho interesante. Bueno, vamos a empezar con un centramiento. Entonces, para empezar a conectarnos, ¿sí? Lo primero en las constelaciones es estar centrado. Ah, de República Dominicana, sí, me había olvidado, bueno, bienvenida, María Elena. Entonces, cada uno en su lugar, trate como de sentarse cómodamente. Si tienen un apoyo en la espalda, mejor, si no, está todo bien así. Y vamos a empezar a conectarnos con el cuerpo. El cuerpo es más allá que mi cuerpo físico. Nosotros conformamos un cuerpo unido, aunque aparentemente estemos separados. Entonces, vamos a tomar conciencia de la respiración. Vamos a conectarnos con el cuerpo mediante la respiración. Y simplemente tomamos conciencia de cómo inhalamos y cómo exhalamos. Nos tomamos unos segundos. Tomamos conciencia de las distintas partes del cuerpo. Podemos empezar desde los pies. Como si percibiéramos cómo tenemos los pies apoyados en el piso. Y empezamos a experimentar, a tomar conciencia de las distintas partes del cuerpo. Como si subiéramos desde los pies hacia los tobillos, las pantorrillas, las rodillas. Nos extendiéramos por todas las piernas hasta la cintura. Vamos a percibir también cómo estamos apoyados en la espalda. Las sensaciones que tenemos en la columna vertebral. Como si subiéramos vértebra por vértebra. Así seguimos la zona del cuello. Y como si rodeáramos toda la cabeza hacia la cara. Y percibimos toda la zona de la cara. La frente, los ojos, la nariz, la boca. Y como si bajáramos por el cuello, hacia la garganta. Y vamos a percibir la boca, hacia la zona del pecho. La boca del estómago. Las entrañas. Y vamos a percibir cómo ese frente de choque. Donde se instalan los traumas. Y vamos a percibir qué sensación tenemos en esa zona. Y a esa sensación simplemente le decimos sí. Te estoy escuchando. Tal vez podemos percibir alguna sensación en algún órgano. Como si tuviéramos una pequeña molestia en el intestino. Que ya sabemos que es otro cerebro. Y a todo ese organismo. A todo ese sistema. Que nos contiene. Le decimos sí. Sí. Y también vamos a tomar conciencia de que venimos de un sistema más amplio. El sistema de origen. Y a eso también le decimos sí. Y a los sistemas que configuramos hoy en el presente. Por ejemplo, nuestra pareja. Nuestros hijos. Etcétera. Vamos a ampliar infinitamente. A esos sistemas. Que configuramos. Le decimos sí. Sí. Y también vamos a tomar conciencia de todos los participantes de este encuentro. Con sus sistemas familiares. Con sus historias personales. Y también vamos a tomar conciencia de todos los participantes de este encuentro. Y a eso le decimos sí. También vamos a abrirnos a una fuerza más grande que nosotros. A una fuerza que lo abarca todo. Que cada uno le puede llamar como quiera. La fuerza de la vida. El espíritu. Una fuerza más grande. Etcétera. Y a esa fuerza. Donde ponemos todo. Que es trascendente e inmanente a nosotros. Le decimos sí. Bueno. Y ahora hacemos una inhalación profunda. Y de a poco. Vamos volviendo como hacia afuera. Y a poquito vamos moviendo los dedos. Los dedos de los pies. Las manos. Bueno. Muy bien. Hay mucha gente nueva. Que seguramente han escuchado que son las nuevas constelaciones familiares. Pero no han tenido como esa experiencia. Entonces. Yo voy a dar como una introducción brevísima. 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 Como para podernos meter en el campo. Ya estamos adentro del campo de esas constelaciones. Ya que la intención primaria. Es que empecemos a tomar conciencia de eso. Y cuando nosotros hablamos de constelaciones familiares. Tenemos que remitirnos obviamente a quien las ha fundado. No existe un fundador así como. Como de ahora en más. Empiezo con constelaciones familiares. Pero hay personas que han ido. Han ido como llegando a un determinado lugar. Y a partir de ese momento empezaron como a darse cuenta. Como funcionaban los sistemas. Y la persona que ha tomado como a su responsabilidad. O ha tenido como su punto de llegada. Y nosotros lo tomamos como el fundador de las constelaciones. Se llama Bert Hellinger. Es un alemán que ha muerto hace pocos años. Donde tiene un camino enorme de formación. Y como buen alemán. Es un tipo que ha. Como diríamos. Como que ha profundizado. Cada conocimiento que ha atravesado. Los ha dejado. Y se ha dejado como configurar nuevamente. Una y otra vez. Pero diríamos que es un terapeuta que está atravesado. Como por determinados pilares. Un primer pilar. Es el de la fenomenología. Él como terapeuta. Se dedicaba fundamentalmente. Desarrollaba en él. La observación fenomenológica. Es decir. En sus procesos. Lo que lo caracterizaba. Y lo ha desarrollado grupalmente. Era observar el fenómeno que aparecía. En el paciente. En la persona. Y también. En el sistema que acompañaba. ¿Sí? Eso atraviesa. Toda. La constelación familiar. Cuando nosotros participamos. Suponte. En una constelación grupal. Somos 20 personas. 10, 5. La que seamos. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos. Justamente. En el campo. Cuando se configura un sistema. Es observar el fenómeno que está de fondo. ¿Para qué? Para ver dónde está encapsulado el amor. Y dónde está encapsulado el dolor. Y cuando nosotros podemos ver. Cuando Bergerlinger podía ver. Dónde estaba encapsulado. Ese dolor. Y ese amor. La persona. Mirando eso. Ya. Le provocaba una liberación. Hacia el presente. Y hacia adelante. Entonces. El primer pilar. Es la fenomenología. Dejar que aparezca el fenómeno. Muchas veces nosotros. En nuestra cultura contemporánea. Como es una cultura. Más bien. De la exterioridad. ¿Sí? En cuanto. Empieza a aparecer. Un síntoma. O una manifestación corporal. O una manifestación. En la vida cotidiana. ¿Qué hacemos? O hacemos un juicio. O hacemos un. O tenemos una actitud muy crítica. O ya pensamos que podría ser. Otra cosa. La fenomenología. Lo que hace es. Dejar que el fenómeno. O el síntoma. Se manifieste. Es decir. Que salga a la luz. Que salga a la luz. Me tengo que bancar. Ese proceso. Muchas veces de dolor. Por supuesto. ¿No? Y entonces. La característica de la fenomenología. Es mirar. Observar. El otro pilar. Que atraviesa a Bergelinger. Y también atraviesa a las constelaciones. Es. El análisis transaccional. ¿Qué es el análisis transaccional? Es una teoría de la personalidad. De Rick Verne. Un canadiense. En la cual se formó Bergelinger. Y él lo que puede observar. Fundamentalmente. Es que nosotros. Estamos. En distintos momentos. Del día. O en distintos momentos. De nuestra historia. O en distintos momentos. De la semana. Estamos como. En distintos estados del yo. Entonces. Cuando yo estoy. En el pasado. Suponte. Cada vez que yo digo. Hola. Estoy en algún estado del yo. Y si de repente. A lo mejor. Estoy respondiendo. A una pregunta. O estoy encontrándome. Con una persona. Que me resignifica. Alguna situación. Afectiva. Del pasado. Puedo estar. En el mundo emocional del niño. Es decir. En el estado del yo. Niño. O puedo estar. Como. Respondiendo. Con una imitación. Y alguna idea. Que he tomado. Por imitación. Del pasado. Y si estoy. En el presente. Respondiendo. Al momento presente. Estoy en el estado adulto. Entonces. Ver Hellinger. Lo que observa. En una constelación. Es también. En qué estado del yo. Se encuentra la persona. ¿Sí? Ese es el otro pilar. Y el otro pilar. Obviamente. Es el de la sistémica. Entonces. A mí eso. Me parece. Un elemento. Todos son importantes. Pero la sistémica. Me parece que para comprendernos. Es esencial. Porque de repente. Digamos. Viene. No sé. Viene. Nidia. Viene. Joaquín. Viene Marina. O Marcelo. O el que fuere. Cualquiera que está acá. Cuando. Vamos como a enfrentar la vida. Vamos como. A encontrarnos. No es que vengo yo solo. Todos ustedes y yo. Venimos con una historia personal. Y venimos con una historia sistémica. Y en esa historia sistémica. Yo tengo determinadas fidelidades. Tengo determinadas alianzas. Tengo determinados comportamientos. Tengo determinadas imitaciones. ¿Sí? Entonces. Lo que se ve. En una constelación. Es fundamentalmente. Las fidelidades. Que atraviesan. A mi sistema. Entonces. Lo repito. Los tres pilares. De las constelaciones. En Berg-Hedinger. Son. La sistémica. La fenomenología. Y el análisis. Transaccional. Bueno. Como para que tengamos una idea. No es que es un tipo. Digamos que. Fue un improviso. No. No. Es un punto de llegada. Y las constelaciones. Son. Una permanente. Evolución. De la observación. De los estados de yo. En el sistema. Entonces. Lo que procura. Una constelación. Es un proceso. De reconciliación. Es un proceso. De reconciliación. Que tiene que ver. Conmigo mismo. Obviamente. Que tiene que ver. Con mi historia personal. Que tiene que ver. Con un aspecto de mí. Que no me termina. Como de gustar. Suponte. O que no termino. Como de aceptar. Aceptación. De ese aspecto de mí. Con la aceptación. Y la reconciliación. De algún aspecto. De mi sistema familiar. Sí. Porque eso. Libera. Sí. Y con una aceptación. De aquello. De aquella sombra. Que aparece. Suponte. En el sistema. Que me rodea. En el momento presente. Entonces. Cuando hablamos de constelación. Diríamos que es. Un proceso. De reconciliación. Personal. Con mi historia. Con mi historia. Con el sistema. Con el sistema de origen. Con el sistema presente. Y con todos los sistemas. A los cuales yo pertenezco. Ese es el objetivo. Y si la constelación. No me lleva a la vida. Es porque. Hay algo. Que no está bien. Digamos. ¿No? Entonces. Fundamentalmente. Lo que procura es eso. Entonces. La constelación. Me saca. Una y otra vez. Del pasado. ¿Por qué nosotros proponemos este tema? Soltar el pasado. Aunque sea como una introducción. ¿No? Porque. Lo que se observa. Lo que nosotros observamos. Después de observar. No sé. Miles de constelaciones. La verdad. Cientos de constelaciones. Y escuchar a la gente. En el momento. En el momento presente. Es que. Tenemos como una. Una tendencia. A quedarnos. En lo anterior. A repetirnos. A. Aferrarnos. A aquello. Que. Por momentos. Tal vez nos da seguridad. O nos da una seguro ganancia. Pero que en definitiva. No nos vincula. Con el presente. Todos necesitamos. De alguna manera. Ir soltando cada vez más. El pasado. Pero cuando decimos. Soltar el pasado. No estamos diciendo. De que de repente. Yo me desintegro. De mi historia personal. Soltar el pasado. Tiene que ver. Esencialmente. Con soltar. Aquellas. Fidelidades. Que ya no. No me hacen. Que ya no me ayudan. A crecer. En el presente. Y en el presente. Hacia adelante. Adelante. Que aspectos. Podríamos. Como mencionar. Así. Necesarios. Para. Para liberarnos. Para. O que aspectos. Tendríamos que tener en cuenta. Hay un primer aspecto. Obviamente. Que es. Que tiene que ver. Con la historia personal. Si. Es muy difícil. Estar en el presente. O imposible. Diría yo. En una persona. Que no tiene. Una. Reconcimiento. Un conocimiento. De sí. Medianamente. Mediano. Si. No digo tan profundo. Pero. Un acercamiento a sí. Un cierto conocimiento personal. Si no sabe. De dónde viene. Si no hay una. Un reconocimiento. De su propia historia. La historia personal. Esencial. Y la reconciliación. Con la historia personal. Es. Es. Como una. Una piedra de toque. ¿No? Y entonces. Nosotros. Podemos observar. Que no estamos en el presente. Fundamentalmente. Cuando. Si. Cuando. Si yo estoy atento. Al. El momento presente. Y observo. Mis pensamientos. Mi mundo emocional. Y mis sensaciones corporales. O. O. Mi movimiento corporal. Y eso no me lleva. A dar un próximo paso. Es porque evidentemente. Estoy todavía. Atado. A determinadas fidelidades. Al pasado. O por ejemplo. Cuando mi mundo emocional. De repente. No. Es inadecuado. Al momento. Significativo presente. Si yo tengo una. Una emoción. Que es como desproporcionada. Suponte. Tengo un enojo desproporcionado. O una reacción desproporcionada. Respecto. A un estímulo. Claramente. Hay una emoción. Elástica. Podríamos decir. Donde. Donde. Han tocado. Una herida. Si. Yo. Reacciono. Ante. Ante. Este estímulo. No de acuerdo. A lo que el estímulo es. Sino de acuerdo. A la herida. Del pasado. Entonces. El primer elemento. Podríamos decir. El primer aspecto. ¿Por qué nosotros. No estamos en el presente. Es porque todavía. Tenemos que soltar. Nuestra historia. Y tenemos que seguir profundizando. O ahondando. La reconciliación. Con la historia personal. Es un aspecto. Esencial. Por eso que muchos de nosotros. Necesitamos hacer terapia. Acá hay psicólogos. Y ya lo saben. Mejor que yo. Tomarían a por ahí. Que es terapeuta. Es cordobesa. Y sabemos que necesitamos. Muchas veces. Ser acompañados. En un proceso terapéutico. Pero no es solamente. Digamos. La historia personal. Ya que la historia personal. Cuando nosotros descubrimos. Y estamos atentos. Nos damos cuenta. De que. En esa historia personal. Nosotros. Estamos como. Atrapados. En un circuito. En un circuito. Vicioso. Le decimos. Entonces. Tenemos como. Una forma de. Iríamos. De pensar. Tenemos una forma. Como. De sentir. Tenemos una forma. De reaccionar. Tenemos una forma. De defendernos. Surgen. Determinados miedos. Surgen. Determinadas emociones. Y determinadas compulsiones. Entonces. Estoy como. En un circuito. Permanente. Que cuando. Ese circuito. No es un circuito. Virtuoso. Si. No me lleva. Al presente. O no experimento. En mi fuerza. Tiendo. A volver. Al pasado. Una. Y otra vez. Una. Ese circuito. Vicioso. Repitiendo. Suponte. Teniendo. Me puedo observar. Perfectamente. Puedo tener. Siempre los mismos miedos. Puedo. Tener siempre. Las mismas reacciones. Puedo tener siempre. Las mismas compulsiones. Es decir. La persona. Que está en contacto. Consigo misma. Se da cuenta. De que está. En un circuito. Vicioso. Y no puede salir. O no quiere salir. También. Muchas veces. No queremos salir. Entonces. Este circuito. Es fundamental. Todos lo tenemos. Todos. Todos tenemos. Una forma de movernos. Y ese circuito. Lo hemos acuñado. De muy pequeños. Para qué. Para poder sobrevivir. Solamente. Que cuando yo. Ya estoy. En el adulto. Ya no me sirve. Entonces. Cuando hablamos. De historia personal. También hablamos. De ese circuito. Vicioso. En el cual. Muchas veces. Nos movemos. Y también. Hablamos. De un circuito. Virtuoso. En el cual. Se desarrollan. Todos los dones. Y todos los recursos. Y me da fuerza. Como adulto. Para ir hacia adelante. Otro aspecto. Importante. Que muchas veces. Nos. Nos tiene. Hacia atrás. Tiene que ver. Con. Determinadas. Fidelidades. Tiene que ver. Con lo sistémico. Por supuesto. Que mi historia. Personal. Tiene que ver. Con lo sistémico. Obviamente. Porque yo vengo. Donde cuñe eso. Desde la. Desde la relación. Que yo tenido. Obviamente. Con mis vínculos primarios. Con mi padre. Y con mi madre. O en el ambiente. En el cual yo me he criado. De algún lado. Yo imito. Y aprendo. ¿Sí? Y de algún lado. Yo recibo. La mayor potencialidad. Y también recibo. Las mayores heridas. Entonces. La historia personal. La otra. Son las fidelidades. Y la fidelidad. Las fidelidades. Al sistema. Son. Totalmente. Inconscientes. Entonces. Por ejemplo. A veces uno observa. Que una persona. Que tiene una determinada enfermedad. Sigue. Sigue. En una fidelidad. Suponte. A uno de los padres. O. A su padre. O a su madre. En esa enfermedad. O en ese. Sí. En ese camino. Hacia la enfermedad. O también podemos seguir. A nuestra pareja. Nuestro marido. Nuestra mujer. Cuando hemos compartido. Muchos años de enfermedad. Con otro. Como no se permite. Estar en la vida. También puede seguir. Esa enfermedad. En alianza. Aunque parezca medio loco. En alianza. A esa pareja. O a un hijo también. Entonces. En esta fidelidad. Fundamentalmente. Para con el origen. Para con los padres. El hijo. Uno de los hijos. No solamente para con los padres. Sino. Hacia atrás. Porque. ¿Qué es lo que se puede observar. En una constelación. Lo que podemos observar. Es. Que lo que no ve. Una generación. Suponte. El sistema. No admite excluidos. No lo admite. Entonces. Se desarrollan. Cuando hay excluidos. En una determinada generación. Se desarrolla. Un determinado mecanismo. En la conciencia familiar. Donde una persona. Más adelante. Dice. Yo. Como vos. Y lleva. En su vida. Podríamos decir. La exclusión. De ese antepasado. Y eso. Yo lo noto. En la enfermedad. Lo noto. En mi trabajo. Lo noto. En la relación de pareja. Lo noto. En la relación. Con mis hijos. Bueno. Etcétera. Se nota en la vida. ¿Sí? Esa es una fidelidad. Por ejemplo. Yo como vos. O yo por vos. Otra fidelidad. También importante. Podríamos decir. Cuando uno de los hijos. Percibe. De muy pequeño. Que hay un gran sufrimiento. En alguno de los padres. O en el padre. O en el padre. O en la madre. Entonces. ¿Qué dice? Para pertenecer. En su pensamiento mágico. Dice. Yo asumo. Esto por vos. Entonces. Puede decir. O yo por vos. O yo como vos. Y lleva. Ese dolor. O esa enfermedad. Que tiene el anterior. Lo lleva. En su propio cuerpo. ¿Sí? En estos días. Justamente. Vi. Una madre. Muy joven. Con una chica. Muy joven. Con trastornos. De alimentación. Donde la hija. Claramente. Seguía. Seguía. El mismo. En fidelidad. El mismo. Movimiento. De la madre. En su enfermedad. Entonces. Y esto se manifestaba. En trastornos alimenticios. Bueno. Entonces. Pero. Pero. Esta chica decía. Que lo que se veía. En la constelación. Era. Que los pensamientos. Que lo hacemos. Las emociones. Y las sensaciones. En el cuerpo. Y su relación. Con los alimentos. Era la misma. De la misma naturaleza. De la misma forma. Que el comportamiento. De la madre. Y a su vez. La madre. Estaba en una fidelidad. Para con su madre. Sí. Entonces. No está. En el presente. Una persona. No puede estar. En el presente. Cuando está. Cuando está. Librada. Digamos. A este tipo. De fidelidades. Que algunas son más livianas. Otras son muy pesadas. Obviamente. Y cuando uno ve. Ya puede estar. Hacia adelante. Otro aspecto. También. A tener en cuenta. En nosotros. Es. Las creencias. Las creencias. Que acuñan. Los sistemas familiares. Las creencias. Sobre cómo comportarse. Sobre cómo hay que pensar. Sobre cómo. Había que hacer. Llevar adelante la vida. Sobre cómo. Yo tengo que enfrentar. Otra situación. Es decir. Las creencias. Y los conceptos. Que nosotros. Muchas veces. Si no. No los. Tomamos en cuenta. Nos atraviesan. Y respondemos. Como si fuera. Un dogma de fe. Tomamos esa idea. No la resignificamos. No la pasamos. Por un matiz de discernimiento. Y la volcamos. Directamente. Hacia el presente. Entonces. No respondemos. Como adultos. Al presente. Sino que respondemos. De acuerdo. Como han respondido. Los anteriores. No solamente. Mis padres. Sino mis abuelos. Mis abuelos. Y hay dogmas. Que se transmiten. En los sistemas. Que fueron. Tal vez buenos. Para un determinado momento. A una determinada generación. Pero que hoy. Ya a mí. Ya no me ayudan. Las creencias. Otro aspecto. También. Que nos detiene. En el pasado. Que nos tiene. Que nos tira. Hacia el pasado. Son los mandatos. Que no son iguales. Que las creencias. Los mandatos. Se establecen. Del inconsciente. De los padres. Cuando nosotros somos concebidos. A nuestro propio inconsciente. Entonces. Suponte. Digamos. Que hubo un embarazo. Inoportuno. Una situación. De desavenir. De desavenir. Entre los padres. Una enfermedad. Suponte de la madre. Etcétera. Etcétera. Es decir. Mi nacimiento. Y mi concepción. No ha sido. Bienvenida. Por algún motivo. Sí. El niño. El niño. Recibe. Ese mensaje. Y dice. Yo voy a pertenecer. Pero no se va a notar. Yo voy a pertenecer. Pero no voy a molestar. Yo voy a pertenecer. Pero no me voy a manifestar. Yo voy a pertenecer. Pero no voy a exteriorizar. Etcétera. 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 Y acuñamos. Determinados guiones de vida. Que en lugar de llevarnos. Hacia adelante. Nos llevan hacia atrás. Hasta que la persona se da cuenta. Entonces. Uno de los aspectos que libera. La constelación. Fundamentalmente. Son los guiones de vida. Que nosotros hemos acuñado. Entonces. El guión de vida. Que lo decidimos de muy pequeño. Son. Se forman. Entre. La conjunción. De las ideas inconscientes. De nuestros padres. A nuestro propio inconsciente. Y a partir de ahí. Empezamos a tomar decisiones. Empezamos a tomar decisiones. De muy chicos. Decisiones que después las cumplimos. Y no nos damos cuenta. Al pie de la letra. Entonces. Eso también es importante. Como desbaratar. Lo podríamos decir. Resignificar. Nuestro guión de vida. Y todo esto. Nos damos cuenta. ¿A dónde? Nos damos cuenta. En el presente. Hay mucha gente que hace terapia. Suponte. Pero no evoluciona. Trabaja. Un aspecto de sí. Pero no evoluciona. Se sigue enfermando. Sigue. Con actitudes del pasado. No puede enfrentar la vida. Hay cosas que se repiten. Etcétera. 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 Es decir. No tienen fuerza. Para ir. Hacia el presente. Del presente. Hacia adelante. Y el otro. Elemento también. Que es. Que bueno. Que es algo más grande. Es. Que estamos atravesados. Por los campos de resonancia. Son muchos conceptos. ¿No? Para soltar el pasado. Yo se los voy a nombrar. Para tenerlo en cuenta. Y vamos a hacer después. Un ejercicio sobre la una. Estamos atravesados. Por campos de memoria. Todo mi sistema familiar. El campo morfogenético. El sistema familiar. Ya está recontra comprobado. Por los científicos. Hay un científico. Que se llama Rubel Seldrak. Un inglés. Y hay otro. Que se llama. Gary A.F. Que es un científico. Que estudió la genética. Ruso. Ya todos dicen. De que en nuestro sistema. Hay una configuración. De la memoria. Toda la memoria. Y entonces. La memoria del sistema. Está como perfectamente organizada. Y está al servicio nuestro. Es decir. La memoria. De todos los saltos cuánticos. De todos los saltos posibilitantes. Porque también recibimos. Infinidades de aspectos positivos. Y no estaríamos con vida. Obviamente. Pero también. Está perfectamente organizada. Respecto. De los. De las situaciones. O de las personas. Que todavía necesitan. Reconciliación. Reconciliación. Entonces. No es que. De repente. Hay situaciones. Inconclusas. En el pasado. Y ya está. Se terminó. La persona. No. No es así. Por lo menos. Lo que nosotros observamos. Es. Que desde. Desde las constelaciones. Adelante. En el presente. Hay personas. Que terminan. Como completando. Cosas de atrás. Entonces. Estamos atravesados. Por esa memoria. Y como decíamos. De aspectos. Muy posibilitantes. Con mucha fuerza. Con muchos saltos. Hacia. Hacia la vida. Y también. Obviamente. De esto. Que tenemos que ver. Situaciones. No concluidas. Situaciones. Personas no miradas. En fin. Campos de. De polaridades. Sí. Bueno. Entonces. Observando mi vida. Mi vida cotidiana. Yo puedo ir. Como liberándome. Personalmente. Y también. Liberando el pasado. Cuando yo me libero. Cuando yo integro. A un aspecto. No solamente. Que es un trabajo. Para mí. Es un trabajo. Para todo el sistema anterior. Sana hacia atrás. Y obviamente. Sana hacia adelante. Mi organismo. Sana hacia atrás. Y sana hacia adelante. Bueno. Es enorme el tema. Es enorme. Enorme. Te podríamos estar. No sé. Todo el año. Trabajando. Claramente. Hay mucha gente que lo hace. Bueno. Yo quería darles un ejercicio hoy. Para que lo experimentaran. Bueno. Les explico. Cómo se hacen los ejercicios. Fundamentalmente. Para los nuevos. Vergenica. Trabaja con dos conceptos. El concepto de campo. Y el concepto de representación. Entonces. Cuando Berghelinger. Hacía supervisión. A otros terapeutas. Había un grupo. Suponte. De 25 terapeutas. No sé cuántos. Un número de terapeutas. Esos traían. La problemática. De su sistema de origen. A la supervisión. Y ese grupo. Configuraba. El sistema. Que estaban supervisando. Entonces. Ponían. En el campo. Les decimos. Al medio. Poníamos. Ponían ellos. Yo lo hago ahora. En el presente. Supongo. Uno para el padre. Otra persona para la madre. Otra persona para el hijo. Otra persona para la tía. Que se yo. Para el perro. Para todo. ¿No? Todo se puede representar. Y estas personas. ¿Qué ocurrió? Estas personas. Empezaron. A tener. Unos movimientos. No como locos. ¿No? Unos movimientos muy lentos. Hacia un determinado lugar. Y después. Y observar. Lo que. A lo que. A lo que se llegó. Es justamente. De que esta memoria. Atraviesa. Al sistema. Y esta memoria. Cuando hay alguien. Que quiere. Tiene una recta intención. Para poder reconciliar. Para. Para sanar eso. Esta memoria. Está disponible. Y entonces. Se movían. En determinados. Hacia determinados lugares. Donde se. Donde se mostraba. Claramente. Donde estaba. La problemática. Donde estaba el dolor. Cómo estaban los vínculos. Etcétera. ¿Sí? Entonces. Eso vamos a hacer. Ahora nosotros. Cada uno de su lugar. Lo va a hacer. Tranquilamente. Y vamos a poner. Vamos a utilizar. Algunos aspectos. De mi historia personal. Porque ya que estamos acá. Vamos a liberar. Algunos aspectos. Claro. Ya que estamos acá. Vamos a ayudarnos. A liberar. Algunos aspectos. Que todavía nos cuestan. Entonces. Entonces. Trabajamos. Con la. Con la. Con la noción de campo. Y con la noción de representación. Yo les recomiendo. Que utilicen papeles. Para cada representación. Para cada representación. Un papel. ¿Sí? Entonces. Vamos a trabajar. Respecto. De nuestra historia personal. ¿Qué aspectos? Los pueden ir anotando. Miedos. Están todos vinculados. Están todos muy vinculados entre sí. Y los nuevos. No se dan problemas. Si sale bien. O sale mal. Va a salir como tiene que ser. Miedos. Otro papel. Para emociones. O traumas. Otro papel. Para situaciones no resueltas. Por ejemplo. Conflictos con personas. Afuera del sistema. Por ejemplo. Situaciones laborales. En fin. Situaciones no resueltas. Otro es. Son personas. De las cuales me tengo que despedir. Y otras son. Relaciones con mis padres. Bueno. Un tema aparte. No perdón. Relaciones. Relación con mi padre. Con mis padres. Entonces son seis. Representación. Algunas. Sí. Cinco representaciones. Y después otra. Para mí. Para el yo. Alberto. ¿Puedes repetir las últimas dos? Sí. Por favor. Sí. Personas. Por ejemplo. Ex parejas. O cualquier persona de la cual yo ya necesito despedirme. Sí. Y la última relación con mis padres. Gracias. Perfecto. Y otra para mí. Otra para el yo. Alberto. Una pregunta. Sí. Cuando dijiste emociones o traumas. Escribimos así. Emociones o traumas. Sí. Sí. Pueden ser traumas más complejos. Y pueden ser emociones no tan profundas. No tan traumáticas. ¿Puedes repetir todas? Gracias. Bueno. Les repito todas. Miedos. Un miedo. Todos tenemos un miedo básico. 500 miedos. Traumas o emociones. También tenemos un trauma más significativo. Tampoco somos tan traumáticos. Situaciones. Situaciones conflictivas. Todas son situaciones que tengo que soltar. Personas X. Por ejemplo. Ex parejas. Y la última. La relación con mis padres. ¿Qué? En realidad no es soltar. Sino es integrar. Y otra para mí. Para yo. Bueno. Perfecto. Ya tenemos todos los papeles. Entonces. Vamos a poner esos papeles en el piso. ¿Sí? Vamos a buscar un espacio para trabajar. Se ponen de pie. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ponemos de un lado ponemos el yo. Y al frente, como a un metro por lo menos, al frente, pongo todas esas situaciones dadas vueltas. Es decir, el escrito dado vuelta hacia el piso. Perdón, Alberto. Tuve que salir un minuto. Repetí de nuevo. Eh, ¿qué cosa? La consigna que dijiste porque tuve que resolver algo. Este, bueno. Entonces, cinco representaciones. El miedo. El trauma. Situaciones. Y relación con mis padres. Entonces. Ponemos el yo en el piso. Y al frente, esas situaciones. Una al lado de la otra. Dadas vuelta. Es decir. No, pone directamente miedo, trauma. Eso. No le pongan el nombre. Miedo. Miedo, trauma. De situaciones. Personas. Si alguien lo quiere personalizar, lo puede hacer. Una al lado del otro. Y el yo al frente. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ponernos de pie. Nos ponemos el yo. Nos ponemos al frente de esas situaciones en el yo. Bien. Nos ponemos en el yo, en el papel que dice yo. Y ahí nos centramos. Nos centramos en el cuerpo. Bien. Nos centramos. Las miramos. Y vamos pasando una por una. Es decir. Vamos primero a una. Nos paramos al frente. Y vemos la sensación que tengo en el cuerpo. Pasamos por la primera. Vemos la sensación que tengo en el cuerpo. Aunque sea muy sutil. Y percibo si voy ligeramente hacia adelante o hacia atrás. Ligeramente. Voy a la segunda. Lentamente. Y percibo en el cuerpo. Y observo. Si me lleva ligeramente hacia adelante o hacia atrás. Paso despacito a la tercera. Me pongo al frente de la tercera. Y observo en el cuerpo. ¿Qué ocurre? ¿Qué me pasa en el cuerpo? Y el movimiento es muy sutil. Muy, muy sutil. ¿Qué ocurre? Voy a la cuarta. Y también observo en el cuerpo. ¿Qué ocurre? Y voy a la última. Y también observo en el cuerpo. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿y de esas cinco? ¿Qué ocurre? De esas cinco, tomo la que más me haya llevado hacia adelante. Aunque sea leve, pero la que más he sentido yo, tomo una sola, elijo una sola. La que más me ha llevado hacia adelante. De esas cinco, elijo una sola. Y ahora voy a trabajar con esa, con esa sola. Con esa representación. Entonces, las otras ya la puedo sacar. Y me quedo con eso. Cada uno va a leer el papel, obviamente. Y se fija qué es. Y ahora vamos a trabajar con esa representación que salió solamente o con el trauma o con los miedos o con situaciones conflictivas o con personas que me tengo que despedir. O con relación con mis padres o con relación con una de esas cinco, solamente con una de esas cinco, solamente con una. Entonces, ahora pongo el yo y ese papel y esa representación que salió una al frente de la otra, como un metro de distancia. Pongo el yo y eso que salió recién la pongo al frente. Y me ubico primero en el yo. Y veo que me pasa. Y veo que me pasa. Que me pasa en el cuerpo. Y ahora voy al frente, a la otra representación. A ese aspecto que me tengo que ir como despidiendo. Vamos. Y observo en el cuerpo. Y ahora vuelvo al yo nuevamente. Y miro cómo estaba la representación que tenía en el frente mío. La observo. Y simplemente le digo, ahora te puedo ver. Ahora me di cuenta y ahora te puedo ver. Ahora me di cuenta. Ahora te puedo ver. Ya me di cuenta. Y vuelven a la representación del frente a ver qué pasó en el cuerpo. Y vemos seguramente cómo el cuerpo empieza a modificarse sutilmente. Y por última vez, despacito, volvemos al yo. Y le puedo decir, me despido de vos. Me despido de vos con agradecimiento. Gracias por lo que me diste. Y me despido de esa situación, de esas personas, de esa forma de relación, de ese trauma, de esa emoción. Y le puedo decir también, ahora me voy a algo nuevo. Ahora yo pronuncio mi nombre y me voy a algo nuevo. Como adulto o adulta, me voy a algo nuevo. Ya una vez que salió, en lo que estaba atrapado, en el pasado, que necesitaba liberarse, me puedo dar vuelta hacia otro lado, hacia un lugar que signifique para mí la vida. Y puedo mirar hacia ese lugar. Como permitiéndonos, como decidiendo, como adulto o adulta, estar ya en otro lugar. Y ahora yo me doy permiso para abrirme a lo nuevo. Y soltar el pasado. Y hacemos un paso hacia adelante. Y el próximo paso. Yo le doy permiso para abrirme a lo nuevo. Siempre hay algo nuevo para mí. Para el que se anima a confiar, siempre adelante hay algo nuevo. Bueno, muy bien. Este ejercicio lo pueden volver a hacer ustedes en su casa. Si quieren, lo pueden hacer con todos esos aspectos. Porque el engaño de estar en el pasado es justamente, se cimenta sobre el no puedo. Sobre la exclusión. Entonces me excluyo en los pensamientos, me excluyo en el corazón, en el mundo emocional, y me excluyo, obviamente, en la acción. Y entonces el lugar de la seguridad y del confort me queda como cómodo. Me quedo atrás, pero en ese lugar no crezco. Vuelvo al circuito vicioso. Bueno, este ejercicio lo pueden repetir ustedes, lo pueden hacer las veces que tengan ganas. Aunque no tengan experiencia en constelaciones, el campo, les decimos. Cuando nosotros nos ponemos de pie y vamos a la representación, le decimos el campo. Y ahí pueden ustedes poner estas representaciones, ponerse en un lugar, ponerse en el otro, ver qué pasa en el cuerpo, qué información reciben. Y cuando nosotros podemos mirar esa información que recibimos, se produce en la persona la sanación. Empieza a producirse la sanación. Lo pueden hacer una y otra vez. Bueno, esto era como para que tuviéramos una experiencia. Bueno, y ahora vamos a compartir un poquito. Y ya de a poco vamos a ver cómo se agarran. Esto ha sido como un encuentro así de gratuidad. Bueno, a ver. A ver, Angie. No, soy yo. No, 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 es la Ángela. Soy Sajira. Sajira. Sajira dice ahí, sí. Yo tengo una duda. En uno de los lugares, me tiro para atrás tres veces y empecé a sentir mucho olor a podrido. Muy, muy feo. ¿Y qué era eso? ¿Y qué era? No, no sé qué era. No, no, pero qué era. ¿En qué papel? No, no sé. Estaban dando vueltas. Bueno, después fíjate. Pero era antes del último. Antes del último. Y en el último no me movió ni para adelante ni para atrás. Las náuseas tienen que ver fundamentalmente con los traumas. Cuando una persona empieza a manifestarse, digamos, se empieza a manifestar con traumas, con náuseas, porque son traumas. Eso es así. Entonces puede ser en esa situación, como en realidad todos esos ítems nos atraviesan a todos. Hay uno que necesita liberarse hoy. De repente tengo que resignificar la relación con mis padres, tengo que soltar algún trauma en particular, o no sé, o una persona, o lo que fuere, digo, ¿no? Ahora, todos nos atraviesan a todos. Los cinco aspectos nos atraviesan la historia personal. ¿Sí? De todos modos, cuando uno se pone, cuando uno se... A ver, porque nosotros le preguntamos al campo, ¿cuál de estos? A ver, esto de pasar por todas las instancias es preguntarle al campo cuál es la que necesita ser trabajada hoy. Y la que necesita ser trabajada hoy es la que siempre me lleva hacia adelante. Bueno. Gracias. Una más. A ver, Andrea. Acá estoy. Hola. 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 Yo de Córdoba, capital. Córdoba, capital. Qué lindo. Yo, a mí me salió la relación con mis padres. Como... Ah, bueno. Uf. Y por eso es como que no terminaba de comprender. Bueno, cuando estaba en el show, me tiraba a la izquierda como sin fuerza. Cuando estaba en la relación con mis padres, me tiraba a la derecha como sin fuerza. Después se fue acomodando. A medida que fui pasando, y después salieron cosas como la honra, y poder estar, poder girarme, todo eso. Pero me llamó la atención la relación, esa, como estar anclada en el pasado con esa, con ese ítem. ¿No? Me sorprendió. Un poco. Como la atadura al pasado con eso. ¿Cómo es el significado? Esa es la pregunta. Es que nuestras fidelidades, nuestras fidelidades son muy grandes. ¿Van? Nuestras fidelidades son muy grandes. Entonces uno va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de repente, digamos, es como sacar otra capa más. Entonces la fidelidad, la fidelidad, no sé, bueno, no sé cómo será tu caso, pero de todos modos, tiene que ver a una forma de relacionarse. Ah, está bien. Y entonces tiene que ver con esta, con esta frase, o yo como vos, o yo por vos. Entonces yo por vos, suponte, asumo tal cosa. Que me, no sé, me viene más lo de tu madre, si me ocurre, ¿no? Yo asumo tal cosa. El aspecto, tu madre. No sé si es así o no, pero digo este, pero me viene que, viene un poco por ese lado. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Yo los voy a dejar, es una lástima, porque está tan lindo esto que, yo puedo estar horas haciendo constelación, horas, porque es un beneficio. A mí me hicieron una pregunta, si enfermedades mentales se puede trabajar. Por supuesto, se puede trabajar enfermedades mentales. Es necesario trabajarlo, ya que, Herr Heddinger, dignifica al psicótico. ¿En qué sentido? En que el psicótico, digo esto nada más y me voy, porque si no me van a matar. El psicótico lleva en sí una dinámica adintra de la situación y de la dinámica entre víctimas y perpetradores ancestrales. Entonces, y eso se manifiesta en la mente de la persona. Bueno, es largo, el sistema de enfermedades mentales es muy largo. Bueno, muy bien. Bueno, yo los voy a dejar, ¿sí? Ah, dicen que apague el micrófono nada más. No sé, acá me dirigen todo, que apague el micrófono, que mueve la mano a la derecha, que no sé qué, que no se vaya, que ya me fui, que bueno, y ya me, bueno, y vuelvo, apago el micrófono y vuelvo. Los despido y ya nos vamos. Muchas gracias. No, les cuento el detalle técnico que están en la misma habitación. Tenemos que hablar cada uno por un micrófono distinto. Si no, se acoplan. Bueno, como dijo Alberto, este tema es realmente largo, interesante, y entonces justamente antes de comenzar hablamos con Alberto de la cantidad de personas que se escribieron y que querían participar al taller. Entonces decidimos hacer un encuentro online, un taller de profundización de soltar el pasado, un taller para todas aquellas personas que se quedaron con, con ganas de seguir avanzando en este tema y lo vamos a hacer el día jueves 14 de abril. Lo digo para que puedan ir buscando también en la agenda si están libres o no, sobre todo las personas que además de profundizar no viven cerca de la capital de Córdoba, y bueno, estas son oportunidades que damos a todos, a todas, pero sobre todo a las personas que están un poco más lejos y que se les dificulta esto de venir, de tomar un medio y llegarse hasta la capital. El jueves 14 de abril, si quieren anotarse, después les vamos a mandar toda la información, vamos a hacer entonces un taller, ya un taller específico más de profundización online. Después también les queríamos contar, que después Alberto va a contar un poquito más, pero yo como hago la parte de la logística, les queríamos contar que el sábado y domingo 1 y 2 de abril estamos haciendo el retiro holístico de constelaciones familiares y meditación, que lo vamos a hacer en Cabalango, que es muy cerquita de Carlos Paz, Tanti y Carlos Paz, para el que viva en Córdoba, para el que habite Córdoba, para el que le guste Córdoba, que viva lejos, pero que quiera venirse ese fin de semana, también pueden llegar desde el viernes, y de acá preparé unas fotos para mostrar, para que vean qué hermoso este lugar, después Alberto les va a contar un poco más, de las actividades que vamos a hacer. Miren, yo les voy a mostrar unas fotos que preparé aquí. Como ven, es una zona donde hay mucho parque, eso que vemos en primer plano a la derecha, es la parte del comedor, los espacios son separados, no tengo fotos de todo, porque no las preparé a todas, pero es muy lindo. Ahí a la izquierda, es la parte de la casa donde están los dormis, y la cocina, y ese espacio que está acá atrás, es un domo, un geodomo, donde bueno, ya van a ver que hacer actividad ahí abajo, además de la energía, tiene un sonido particular, es realmente muy interesante, el trabajo que se hace abajo, de este domo, que encontramos acá atrás. Esto que ven acá atrás, es un laberinto de cuarzo, cuarzo que viene accionado, cargado por el sol, y bueno, dicen de que todos sabemos cómo entrar de ese laberinto, pero pocos saben salir. Después tenemos, bueno, acá les muestro rapidito, para que vayan viendo, este el juego que les decía, estas son unos guardianes, que están ahí, que son unas lechuzas en extinción, que han elegido ese lugar, así que seguramente que hay una energía particular, el espacio de los dormis, tiene esta especie de cocina, y estas son, donde vamos a ir a dormir, va a ver, depende cuánto somos, va a haber cuchetas, camas, baños, duchas, esta es la parte del comedor, bueno, esto es simplemente, para que puedan observar un poquito, cómo es, el lugar, y ahora Alberto nos va a contar, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, es una posibilidad, para los que quieran participar, yo creo que estamos en un momento, difícil, difícil a nivel, el inconsciente colectivo, entonces, cuando nos juntamos varios, a favorecer, con pasión, podríamos decir, ayudamos a que, a que este inconsciente colectivo, dé un paso, hacia la reconciliación, ya que nosotros, por ejemplo, el trabajito que hicimos ahora, resuena, con un sinnúmero de personas, que están intentando, hacer un camino, de reconciliación, entonces, el camino, que vamos a hacer, de dos días, está dentro, de un contexto, de la naturaleza, que favorece, a la profundización, y el crecimiento, es un camino, de abundancia, y de paz, la abundancia, no solamente, en un sentido económico, la abundancia, en un sentido profundo, entonces, la invitación, es, a que, podamos, como, profundizar, esos dos aspectos, integrar, esos dos aspectos, así que bueno, todos aquellos, que quieran participar, puedan hacerlo, dispongan de un fin de semana, por ahí, a lo mejor, pueden ir un día, este, bueno, lo pueden hacer, por ejemplo, los que vienen en Buenos Aires, Joaquín, puedes venir a Córdoba, qué sé yo, las que vienen en México, en Costa Rica, no sé, si vienen, fin de semana a Córdoba, y ya, de paso, de paso, pasean un poquito, así que bueno, están todas invitadas, después tenemos, bueno, hay muchas actividades, hay talleres, 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 hay talleres online, formación, yo hay formación para España, así que bueno, aquellos que quieran, embarcarse en un camino formativo, también lo pueden hacer, bueno, muy bien, bueno, yo los voy a despedir, muchas gracias, muchas gracias por su tiempo, porque si no ustedes, tampoco esta expansión, de las constelaciones, no sería posible, así que bueno, así que disfruten, disfruten de estos ejercicios, practiquenlos, cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda, lo que sea, me escribe por privado, y yo lo puedo orientar, pero anímense también a, como hacer un camino personal. Bueno, espero estar tan chiquitando, todos saludando, y ya hemos terminado, pueden abrir los micrófonos, y después, terminamos y saludamos. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias, muchas gracias. Chau, Paco. 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 Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Adiós a todos, gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, adiós, adiós. Chau.